Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Canal Digital. Estamos en una nueva emisión del informativo del mediodía para traerles las mejores noticias de Sevilla y el acontecer regional y nacional. Este es el informativo para hoy viernes 26 de marzo y estas son las noticias. Y comenzamos con la página web creada desde la Oficina de Cultura y Turismo que permitirá promocionar a los establecimientos comerciales, no solo que apuntan hacia el tema turístico, sino también a cualquier comercio sevillano que puede beneficiar en algún momento a un turista, una persona que nos visita, que tiene una emergencia, que tiene una calamidad, ahí van a estar todos los establecimientos comerciales que quieran vincularse a este proyecto de la Oficina de Cultura y Turismo Municipal. Hablamos con Guillermo Gómez, el enlace de Cultura y Turismo y creador de esta página que nos cuenta cómo funcionará y cómo se pueden vincular los comercios sevillanos para que aprovechen esta promoción que se hace desde esta oficina. Hola, don Guillermo y a todas las personas que nos ven a esta hora. Sí, contarles que desde la Administración Municipal, desde la Oficina de Cultura y Turismo de nuestro municipio, se está iniciando una campaña de promoción fuerte de nuestro municipio con miras inicialmente a Semana Santa, para que todas las personas que nos puedan visitar pues conozcan inicialmente una base de datos que están construyendo de los hoteles, restaurantes, tiendas de cafés, el comercio en general, los números de emergencias que puedan tener a la mano en una plataforma, como bien lo dice Juan Guillermo, la cual es culturayturismosevilla.com. Como les decía, es inicialmente ahorita por el tema de Semana Santa, pero va a estar disponible durante todo el año pues y lo ideal sería que siga en el tiempo para que todas las personas que visitan a Sevilla y los mismos sevillanos conozcamos qué información hay. Va a tener secciones de información general del municipio, hoteles, donde van a entrar pues obviamente los del casco urbano, las fincas, los chalets, ahorita que están construyendo glamping y demás, toda la oferta de hospedaje del municipio. En restaurantes, pues obviamente tiendas de café, panaderías, restaurantes, comidas rápidas, todos los que tengan ventas de servicios de gastronomía, pues están invitados a estar dentro de la plataforma. En el tema del comercio, también está abierto para que todas las personas de Sevilla, mejor dicho, que tengan alguna actividad comercial, se vinculen. ¿Por qué? Porque es que tenemos que concientizarnos que turismo somos todos. Un turista viene, se le daña un zapato, pues necesita, ¿dónde puede encontrar una solución rápida a sus necesidades? Una farmacia, un supermercado, verduras para las personas que vienen a alquilar una finca, pues van a querer comprar incluso pollo campesino, verduras frescas, cualquier cosa que sea del comercio organizado en nuestro municipio está abierta a esa plataforma para que envíen sus datos y estén allí. Y también una última sección de información de interés, entonces policía, bomberos, medios de comunicación, la alcaldía, tránsito, bueno, todo va a consolidar toda la información de Sevilla en este sitio, culturayturismosevilla.com. Bueno, Guillermo, desde el año pasado se está haciendo convocatoria para que los comercios se vinculen. ¿Qué tal ha sido la participación? ¿Cuántos comercios ya se han vinculado a esta plataforma? Realmente ha sido baja la participación y por eso decía que vamos a lanzar ahorita en Semana Santa porque pues ya lo debemos hacer. Es algo que está pidiendo la misma comunidad de Sevilla, las personas que están viniendo. Llevamos ya más o menos dos meses, tres meses incluso promocionando este formulario. Llevamos cerca de 50 establecimientos escritos únicamente, entonces vamos a arrancar con estos, pero es un tema digital que en el momento en que nos llegue la información de nuevos establecimientos, pues inmediatamente serán subidos a la página y no hay ningún inconveniente. De pelos, tienda de productos 100% naturales a base de cannabis, cebolla y aceites especiales para el cuidado de tu piel y tu cabello. Champús, acondicionadores, tónicos capilares, repolarizadores, bronceadores, aclarantes corporales, serulitónicos faciales, entre otros. Estamos ubicados en la calle 52, número 5013, WhatsApp 315-611-1754. De pelos, tienda de productos 100% naturales. Continuamos con información de Sevilla, siguen llegando reportes sobre los trancones que se presentan en la vía al cementerio, entre la galería y el cementerio. Esta vez fue el día de ayer en la tarde, alrededor de las seis de la tarde, que se presentó una nueva congestión y este fue el reporte que nos envía un periodista ciudadano desde allí, desde esta zona de Sevilla. Haciendo uso del debido derecho a la vida expresión, Juan Guillermo en días pasados hizo una denuncia. Supuestamente había un parqueadero nuevo para ellos, pero no esto se está formando el caos. Lo digo porque en esa misma tarde pasó un tipo de arriba en una moto y bravo ya porque no tenía paso y casi atropello a otras personas. En ese momento comencé a firmar. Entonces, sí sería muy bueno. Muy bueno que, que de verdad, pues yo creo que el parqueadero ya está aquí terminado. Y pues la verdad es que yo no veo ningún movimiento de carrocese ese parqueadero. Si quiere, vaya con las cámaras, mire. Ya está casi todo listo. Entonces, mire usted allá y pues la realidad es que eso se forma un caos. Arepas de chócolos, chorizos al otro lado, carros parqueados a derecha y izquierda. Pues uno tiene que pasar y es incómodo, sí. Pues tampoco uno se tiene que volver canson con esto porque en realidad pues eso sucede desde aquí, desde la galería hasta casi al final de abajo de tres esquinas. Más abajo de tres esquinas la calle también es muy angosta y eso el día domingo, el día sábado es un problema para mandar también. Bien, carros ya los están parqueando al lado y al lado también. Entonces, Juan Guillermo, pues, sería bueno que nos colocaran cuidado también. Por eso digo que hago uso al debido derecho de la libre expresión. Bueno, Juan Guillermo, muy buenas noches. Bueno, ahí ven ustedes el reporte que llega de estos, de esta inconformidad que tienen los ciudadanos que habitan esta zona de Sevilla por los trancones que se presentan y pues hasta el momento las medidas que anunció el secretario de tránsito del doctor Sebastián Díaz, pues todavía no tienen efecto y se viene una temporada de mucho tráfico en el municipio, de mucha congestión por Semana Santa. Esperemos cómo se va a dar entonces esta estrategia que anunció la alcaldía de Sevilla para controlar el tráfico en este lugar de Sevilla. En el mundo y su belleza encuentras todo lo que necesitas para verte y sentirte hermosa. Maquillajes y productos para el cuidado capilar, facial y corporal de las mejores marcas y a los mejores precios. Visítanos en la calle 52, número 4950, enseguida de la EPSA. Servicio a domicilio en el 312-883-1985. Continuamos con información regional para lo que tiene que ver con nuestro municipio, porque la gobernación del Valle expedió el decreto que regirá durante la Semana Santa en el departamento. David. Juan Guillermo, seguidores, efectivamente, el día de ayer fue publicado el decreto número 0349, por medio del cual se adoptan medidas transitorias de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 para la temporada de Semana Santa. Lo que a muchos les asombró de este decreto es que allí no estaba establecido el toque de queda y la ley seca a la cual se iba a someter el departamento según la declaración de la gobernadora del Valle, declaró Ruth Roldán, quien mencionó que se iba a acoger a las medidas preventivas establecidas por el presidente Iván Duque. Las medidas que van a adoptar en este decreto y en nuestro departamento en general son las siguientes, prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia de más de 50 personas y los eventos públicos o privados en los que se concurra hasta 50 personas, deberán garantizar que no existe aglomeración y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud. También deben ordenar a los responsables de los establecimientos de comercio y locales comerciales controlar estrictamente la entrada y salida de personas. Se debe recomendar a la ciudadanía lo siguiente, no realizar o asistir a eventos sociales, no realizar visitas familiares, no dormir en casas de personas con las que no se convive, pero en el evento de realizar visitas que éstas sean de corta duración y para lo estrictamente necesario, así como con distanciamiento físico, preferiblemente con comidas al aire libre o con mucho distanciamiento en caso de no estar al aire libre. Los responsables de los lugares de culto deben dar estricto cumplimiento a lo establecido en el protocolo adoptado por la resolución 1120 del 3 de julio del 2020. Asimismo, en los lugares de culto se debe garantizar y respetar el distanciamiento de dos metros entre persona y persona, el uso correcto del tapabocas y demás protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Estas medidas transitorias adoptadas por nuestro departamento entrarán en vigencia a partir del próximo 28 de marzo del 2021 y finalizarán el próximo domingo 4 de abril. Muy bien, continuamos con información de Sevilla y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, Fernando. Bueno, claro que sí, para hoy, según el ideal, tenemos un tiempo, un cielo parcialmente nublado, tenemos una temperatura en promedio para el día de hoy de 19.3 de 20 grados centígrados promedio, que es una temperatura, pues, digámoslo así, la temperatura típica de Sevilla, que son 19 grados, hoy vamos a estar alrededor de los 20 grados centígrados. Esa temperatura iniciará a las 2 de la tarde, según el reporte del ideal, donde tendrá 24 grados centígrados e irá descendiendo hasta las 11 de la noche, donde tendremos 17 grados centígrados. La posibilidad de que se presente algún tipo de precipitación o de algún tipo de lluvia al día de hoy es del 23.9 del 24 por ciento y como ustedes ven allí, muy posiblemente estas precipitaciones en caso de presentarse será a las 4 de la tarde más o menos, en las horas de la tarde, y pues vamos a ver qué ocurre con el clima del día de hoy. Ese es entonces el pronóstico del tiempo para hoy, 26 de marzo. Muy bien, continuamos con información. Bueno, Fernando, usted siempre nos trae una nota curiosa de viernes. ¿Cuál es entonces la nota curiosa del día de hoy? Pues a ver, esta nota curiosa sucedió en Kazán, es una ciudad de Rusia, donde todavía están permitidos los animales en el circo. Recordemos que nuestro país está prohibido y estaban en un espectáculo con los elefantes y a un elefante le pareció muy gracioso agredir a su compañero y se armó la pelea en pleno espectáculo y pues dado el peso, la magnitud del tamaño de estos animales, la gente pues tuvo que huir del del cine y el espectáculo se tornó fue en un gran susto, tuvieron que huir del circo mientras estos dos animales se confrontaban en una batalla campal allí en la arena del circo. Esa es entonces la noticia curiosa para hoy 26 de marzo. Así es y pues los animales de gran tamaño y pues el susto que se lleva el público, pero por fortuna indican las agencias de noticias que minutos después fue controlada la situación por los dueños del circo y esto también sirve como un mensaje para que se eviten estos animales que sufren en estas condiciones que las mantienen los circos. Bueno, Fernando, contémosle a los sevillanos qué actividades que se celebra un día como hoy. Un día como hoy 26 de marzo de 1991 se firmó el tratado de asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a partir del cual se crea el Mercosur que quiere decir Mercado Común del Sur. Un día como hoy 26 de marzo de 1997 se produjo el suicidio colectivo más importante de la historia de los Estados Unidos. Se encontraron los cuerpos de 39 jóvenes varones de la secta Heaven's Gate. Un día como hoy 26 de marzo de 1827 murió Ludwig van Beethoven recordemos que es un compositor alemán muy importante y vamos con los cumpleaños. Un día como hoy 26 de marzo nace la cantante estadounidense que en la época de los 80 y principios de los 90 fue un hito de la música pop y rock. Ella es Diana Rose. Ella nació el 26 de marzo de 1944. También está de cumpleaños Steven Taylor. Ustedes lo ven en pantalla. Él es el líder de la banda Aerosmith. Él nació el 26 de marzo de 1948 y hoy se celebra el Día Internacional del Clima. Todo esto sucedió un día como hoy. Muy bien estamos llegando al final del informativo para el día de hoy. Como siempre a ustedes agradecerles por su sintonía. Los invitamos a compartir el enlace para que muchas más personas se enteren de las noticias de nuestro municipio. Asimismo los invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook JCH Canal Digital y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. A ustedes muchas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo lunes en una nueva emisión del informativo del mediodía. De pelos, tienda de productos 100% naturales a base de cannabis, cebolla y aceites especiales para el cuidado de tu piel y tu cabello. Shampoos, acondicionadores, tónicos capilares, repolarizadores, bronceadores, aclarantes corporales, serum y tónicos faciales, entre otros. Estamos ubicados en la calle 52 número 5013, whatsapp 315-611-1754. De pelos, tienda de productos 100% naturales.